La parte roja, la parte roja. Si le están fluyendo pinta al labio, pinta al labio. De aquí para su oficio. Para la... Especerita transparente de varones. Eso no lo hace nadie. Especerita de varones. Especerita de varones. ¿Tienen un... ¿Tienen un... ¿Tienen un ojo? ¿Tienen un ojo? ¿Tienen un ojo? Me coyeron. Me coyeron. Poniéndome en el lente, tú sabes, aquí... Eso no tiene arreglo. Deja estar fronteando que eso no tiene arreglo. Vea niño. Aquí tienen... Aquí tienen una... Aquí tienen una habitación más altita. Dicen que les gusta cómo nosotros nos veamos. Y cuando llegamos... Pues cambien el estilo. Miguel. Pero antes de ir a la puerta. Gracias. Vamos a ir para el cuarto de ensayo. El cuarto de ensayo. Claudia. Y van a ayudarnos para el cuarto de ensayo. Antes de ir a la puerta. Si. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el canal 41. Yo de Fernández algo papi. Con el malcriado exclusiva.com. Yo no lo voy a perder. Cribal. ¡Mensayo! Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Pues a ponerle el centro del equipo! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. ¿Qué verdad que este es un problema de la gente? Y no te voy a demostrar, por mi? ¿No? ¡¿Qué verdad que este es un problema de la gente? ¿Qué es eso? ¿Esto es un problema de la gente? ¿Tú por que te vas a escuchar de Puerto Rico? ¿En ese momento, Willy? Pero estaba cantando algo de Puerto Rico, en el chiste, y tú cantas en tu curajá. ¿Qué tiempo lleva a la vida? No, 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 no. No, 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 no. Oye, vamos a ver si ustedes dicen distintos elementos hablan un poquito más. ¿Qué parte de Puerto Rico tenemos ustedes? Alguacuene, tres tipos de este país que se ha ido para el llama Puerto Rico. Debería, no están los brujos en este país. Ah, ¡yo! El mejor pensante de mi vida, lo viví en Puerto Rico, muchachos. Claro, bueno. Aguapuana Peste Rico. ¿No? Aguapuana, andaba esta. Aguapuana. ¿Y por qué dice solamente Aguapuana? Aguapuana solo es bueno. Que huele a la comida, el agua, huele a la gente, huele a la gente, huele a cada uno de los pueblos de Puerto Rico, cuando hicimos un programa que llama Fiestas Patronales de Puerto Rico, ¿dónde es tú? Y eso es de las piedras, de las piedras, de las piedras, ¿eh? ¿Qué esperanza de ustedes, muchachos? Vamos a estar presentando en septiembre 5, en Palermo, que salió en Colombia, también estamos presentando en octubre 24, lo que es la fiesta, en Viva Paraguay. No llega en octubre 24, la fiesta, para toda la fiesta, para toda la fiesta, en plaza. Va, entonces ya hagas como un avión, los tres, se van a pasar, en San Juan, mira, ¿dónde estás? Ven acá. Oh, oh. Este es un problema, a ver, es que nos va a dar a unos cuantos. Y solamente yo. Todos los miembros de Arquesta, alicen del mismo programa. No, 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 ni, no, 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 no. ¡Suscríbete! La, 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 los temas, en el sur y en el terreno, en el mundo primero, que no quiero que tú sigues culturalmente. La, 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 los temas, en el sur y. En el norte, en el mundo Candy, en el mundo primero, en el mundo primero, que no quiero que tú sigues culturalmente. Never mind, no de mí, гости conmigo y amen. idad fijante exactamente en el país, Y es mi cuerpo, y me la quiero confiar a mi, la 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 Por eso yo, y no vamos, y en cualquier alma Saben lo que yo quiero, vamos a estar a la verdad, vamos a volar Dicen que te sigo, y no me muestro, no me muestro, no me muestro, no me muestro La la, bebé, rico y rico, la la, la 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 la, bebé, solada La la, la 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 la, ballando, la la, la 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 Envenida al mundo de La 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 la, bailando, la 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 Bailando la 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 Bienvenidos a un doctor de la 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 Es el sol y el que se ve muy bien Conmigo, que no quiero Que me unido hueco Es el sol y el que se ve muy bien Conmigo, que no quiero Que me unido hueco En este momento Para mi todo Baila, baila No te vayas Almancha, libre y ganar Por eso Baila, baila 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 El Señor, brindamente nos pidió El siguiente, siguiente, el volumen El siguiente es el control La, 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 la Mediendo la, 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 la Bailando la, 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 la Bienvenidos al mundo de la, la, la Obesió la, 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 la 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 Bailando la 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 Bienvenidos al mundo La 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 la